Ahora es que la dirigencia de Libertad y Refundación Libre dice desconocer cuáles fueron las razones de la movilización del bloque de oposición ciudadana, que eran unos cuantos y que tampoco ponen a temblar al gobierno que más bien el 29 de este mes dará una mega movilización. Siendo ellos los que surgieron en las calles, lo de este fin de semana dicen no es más que un partido nacional tratando de confundir al pueblo. Primero que la oposición está muy débil, es una oposición que tiene muchos recursos porque robó a Granel del estado de Honduras, porque se vinculó con el narcotráfico, porque tienen una gran cantidad de negocios ilícitos, venden drogas. Entonces 4.500 personas con 30 buses es realmente poca la gente, pero además la dirigencia que vemos es la dirigencia misma del golpismo. Agregan que con tan pocos buses multiplicados por el número de asistentes las cifras son exactas. No se necesita para venir a Tegucigalpa, no se necesita buses. Libre nunca, contrata buses. Te invito el martes para ver si miras esas grandes fines de buses contratados por Libre. La gente viene de los barrios, de las colonias y algunos vendrán en sus carros particulares, algunos dirigentes de las regiones. Así es que esa es parte de la campaña mediática que hay contra el Partido Libertad de Refundación y contra el gobierno de Xiomara acá. Los que coordinaron en el pasado las movilizaciones de las antorchas consideran que fue más el gasto que los resultados. Para que usted mueva cantidades de buses a nivel nacional, para concentrarlos en la capital y que le lleguen 5.000 personas, menos de 5.000 personas. O sea, me atrevo y le digo porque soy... Yo he estado en las calles, hermano. Yo he estado en las calles desde 20, 30, 100, 200 a 350.000 personas y a mí nadie me va a engañar. Ellos pueden decir que son 20. Bueno, ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo porque Narrala dijo que 20 y el otro dijo que 25.000 personas. O sea, los dos están mintiendo, los dos son falsos y los dos no sirven para nada. Entonces, realmente las calles del día sábado, lo que hubo aproximadamente y lo que nosotros hemos manejado también es entre 4.200 a 5.000 personas que no representan realmente lo que ellos dicen y tampoco representan lo que es una afectación para el Estado de Honduras. Bueno, cada quien habla de las cosas como le va en la vista. Los que antes eran malos, ahora es buenos o viceversa. Por eso, políticos, políticos, préstenle atención, sean serios y mejor den respuesta a las necesidades del pueblo. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.